Todo bien, aquí les quisimos hacer un video, vinimos a hacer unas compras aquí al Walmart, vinimos a comprar un mandado, y les quisimos grabar aquí del Walmart, aquí por el Boulevard del Greco, y luego queremos ir a, queremos ir por Lomas 2, Lomas 1, por el Camino Viejo Cananea, o la Orizaba, por la calle del municipio de Cumpas, y luego llegar a la Orizaba, y luego a la Tepache, y ya terminar ahí en los edificios de las 5 de mayo. 20 de octubre, sí. Y pues les venimos grabando, así son como las 3 de la tarde, vamos a ir por la calle. Vamos de poniente a oriente, y me estoy ayudando con el sol, el sol ya se está metiendo, y ahorita pues, el sol me está ayudando a iluminar esa parte, a la parte oriente. Y pues ya andamos viendo la manera de mejorar lo que es la tembladera de la pantalla, la estabilización del teléfono. Ya andamos viendo unos teléfonos, estamos viendo unos estabilizadores, y quiero sacar un teléfono, ya sea a crédito. Andamos viendo a ver si lo saco en Coppel, o de plan. Y aquí a mano izquierda, y nos vamos a meter, vamos a ir por Roma 2, más adelante está, bueno, donde era el restaurante de la herradura. Ahí vamos a dar vuelta a la izquierda. Y este camino va hacia la San Miguel, hacia la San Carlos, Colina del Yaqui, la zona 45, lo más uno, lo más dos, para el Cicites. Aquí nos vamos a meter a la izquierda, donde era el restaurante de la herradura. Aquí se desmolda, lo que se desmolda en Nogales, toda esta parte de aquí. Aquí cuando se inunda, pues se cierra la calle totalmente. Cada año, lo que es julio y agosto. Y es 4K. Y aquí está el puente, es un puentecito del Arroyo Nogales. Y allá en el Caribbean, es donde empieza el emboberado, hasta allá, hasta Estados Unidos. Aquí también se desmolda el apoyo este. Fue creado para, según para los creadores de contenido. Aquí venimos por la calle Agustín Lara. Vamos a dar vuelta en la Rafael Hernández. Luego en la fábrica para la B. Me vengo ayudando con el sol, desde que me viene alumbrando. Esta es la más una. Vamos a llegar a Monasterios. Vamos a pasar el carrocarril. Vamos a llegar a la calle Palo Verde. Aquí venimos por la calle Rafael Hernández. Aquí en la colonia Lomas II. Adelante, vamos a dar vuelta en la Joaquín Pardavé. Vamos a dar vuelta en la calle Palo Verde. Vamos a dar vuelta en la calle Palo Verde. Vamos a ir a... Y ahora aquí está la vía. La vía del tren. Esta es la vía que va para Cananea. O viene de Cananea. Aquí cada minuto le tengo que ir cortando. Esta es la calle Palo Verde. Estamos cruzando la vía. Aquí vamos a llegar a la... Al bulevar de los Álamos o al Camino Viejo. Es mejor conocido como el Camino Viejo a Cananea. La cámara, la que sí graba es la Canon... La mano derecha, más abajito, se va hacia Cananea. La mano izquierda es como si fuéramos al centro. Y trae estabilizador. Pero vale como... Aquí ya venimos en el bulevar de los Álamos. Conocido como el Camino Viejo a Cananea. Están las gasolineras, están las pizzas. La GoPro lo que tiene es que es contra el agua. Puedes trabar en la lluvia o cuando te vayas en la venta. Pero no trae micrófono. O sea, sí trae micrófono, pero no se escucha. Y cuando llegamos nosotros aquí a Nogales... Para el precio, sí debería... Todo esto estaba solo. Era un arroyo, no estaba pavimentado. El camino llegaba hasta ahí, hasta el Caribe. Y caminábamos todo esto cuando agarramos unos terrenos. Allá en la Colonia Solidaridad. Allá para el lado del periférico. Hay un estabilizador que vale 4.400. Y aquí este arroyo se une con el arroyo de los Nogales. Y pues de ahí, aquí de hecho, todas las calles... Eran arroyos y los pavimentaron. Y aquí baja con muchísima fuerza el agua aquí en el Caribe. Ahí enfrente está... Aquí el agua todo está, pues descarga ahí en el arroyo de los Nogales. Tal vez agua de esta calle. Y pues para hacer ese puente, primero enjovedaron lo que fue el arroyo de los Nogales. Y ahí va por abajo toda el agua. Ah, mira qué agua. El enjovedado llega hasta allá, hasta Estados Unidos. Cuando baja mañana. Y pues aquí me acompaña como siempre mi esposa. Quisimos hacerlo de una manera diferente el video. Aquí ya ven, venemos por la orizaba. Sé que aquí los traigo en Full HD, 1080. Pero ya cuando los subo a YouTube. Como que baja la calidad del video. Entonces tendría que ser 4K. Para que quede 1080, vamos. Una mejor resolución en el video. Aunque yo miro que... Vamos a subir por la calle. YouTube cuando lo estoy subiendo. La calle Municipio Pompas. Yo veo ahí que le están... Intentar poner en HD. Por lo pronto. Lo que sí voy a hacer es este. Comprar un restaurizado. Vamos a ir a la orizaba. A la tepache. Y ahí vamos a terminar en los edificios de las 5 de mayo. Y quisimos hacerle este video. Es que venimos de allá de... Fuimos al Walmart a comprar un mandado. En la parroquia. Y pues por aquí nos venimos a la casa. Allá a las Colinas del Sol. Y pues ahí sigo pendiente con algunos de ustedes. Que me han pedido que les grabe en algunas partes de aquí de Nogales. También casi no... Ya no he hecho videos. También porque mi carro anda fallando. Ya andamos viendo... Queremos comprar otro carro. Porque ya este... A alta velocidad. Pero es porque traigo el... Ya se anda fallando la cremallera. Y este... Entonces queremos... Pues comprar otro. Esperemos que nos dure unos 6 meses más este carro y... Y poder comprar otro. Este sábado vamos a ir a la... A la Comprimia. A ver si este sábado vamos a ir a la Colosa. Porque también hay algunos... De allá de Estados Unidos que quieren venir en diciembre. Entonces... Quiero tener un carro ya para poder moverlos. A llevar a... A que vean los terrenos en Villaseñor. Y allá a Imuriz. Y este... Otros terrenos que... Me voy a poner en contacto con otros vendedores. En noviembre. Y se fue el año. Voy a hablar con ellos para que... Ya tengan todos los papeles. Todas las escrituras. Ya nada más para que le pongan el nombre de... De ustedes. A la hora de que ustedes ya se animen a... A comprar un terreno. Ya que lo vean. Que les guste a ustedes. Y que les muestren papeles. Sobre todo las escrituras. A ver cómo nomás con el frío este año. Ya como... Ya hablé que... Ya hablé con los vendedores. Para que traten ellos de... De tener todo ese papeleo. Para que... Para que sea más rápido la venta. Y para que inspiren confianza en ustedes. Ya van dos años que... Que no neva más. Pues muy bien amigos. Aquí les dejo este video. El antepasado. Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos en el próximo video. El antepasado se nevó. Yo digo que este año se iban a nevar. Ya en la noticia estaban diciendo que había varios estados. Que está haciendo mucho frío. Y ya está haciendo frío en la mañana. Hace frío, hace calor. Estamos en noviembre cuando... Digo en octubre. Ya cuando se siente más frío ese noviembre. Ya empezó a refrescar un poquito más. Noviembre. Si me aguanta este frío. Ya vamos a tener que irnos para... Para Sinaloa. Para Sinaloa. Pero una casita para allá. ¿Te gustó para allá? Sí, para allá. Sí, porque... A mí sí me gusta más el frío, pero... Pero la verdad el año pasado sí estuvo bien. Y no nevó el año pasado. No nevó. ¿Qué tal si hubiera nevado? Fue como un frío seco, ¿no? Dice que no te preocupes. Como así es mucho frío. No, porque a mí me tocó cuando recién llegué aquí. Me tocó una nevada. Dice que hace mucho frío. Como que el agua... El agua del campo, ¿no? Como que el agua del campo. Lo helado que se ponía. El agua del campo. Tres pulgadas. O sea que cuando neva casi no hace frío, ¿verdad? No, ya cuando se derritió. Cuando se está derritiendo. Porque estábamos recién llegados de Sinaloa a nosotros. Imagínate, no estábamos impuestos. Quiere decir que no estaba tan helado, ¿verdad? Porque todas las veces que te ha nevado, que me ha tocado. No he sentido mucho el frío. Lo sentí más el año pasado que casi no nevó. Se ve que le hacemos compañía a mi apaya. Son baratos los terrenos allá. Los materiales, todo el barato. Hacemos una casita. Sí, pues mi apá ahí hizo la casa... Pues el terreno se lo donó mi tío. Y con 30 mil pesos levantó los dos cuartitos. Sí, pues ya tiene más de 20 años. Hice una casita con dos cuartitos, porche enfrente y el baño atrás. Y el terreno es bien grande. Con agua, luz, todos los servicios. No, también el calor está bien. Bueno, ya tenemos como cinco abanicos. No, nos quitaba el calor. Allá sí ocupas un cooler. Con un cooler la hace.